Aprende en casa nombre del programa arte en contexto aprendizaje esperado elabora una producción artística colectiva que le permite imaginar formas de incidir en su realidad al utilizar de modo intencional los elementos del arte mira el programa aprende en casa posteriormente realiza un reporte escrito cinco renglones explicando lo que comprendiste acompáñalo con un dibujo iluminado de media cuartilla y remarca las mayúsculas acentos y signos de admiración junto con su margen adornado